Estrongilus equinus Es un parásito de nematodo de la familia Estrongilidae que afecta a los equinos. Se localiza en el intestino grueso, pero durante su ciclo biológico realiza migraciones por el organismo de su hospedador. La contaminación ocurre por vía oral por la ingestión de la larva. Inicialmente llega al intestino delgado, lo perfora y se dirige a los vasos sanguíneos. Para completar su ciclo debe ingresar específicamente a las arterias. Si llega a las venas o a los vasos linfáticos, estos no son viables. No tiene un tropismo específico por las arterias. Por lo tanto, los parásitos que logran llegar a ellas migran contra corriente y se van adhiriendo al endotelio vascular alimentándose de éste. Las principales arterias en las que se localiza son las arterias mesentéricas, ilíacas e iliocostales. Los parásitos más agresivos migran hasta la arteria aorta y el corazón, pero es poco probable. Los gusanos de este género son de color rojizo por la sangre ingerida, pues son hematófagos. Miden hasta unos 50 milímetros las hembras más largas que los machos. Su cuerpo está cubierto por una cutícula flexible, pero bastante resistente con una estriación circular característica. Igual tienen un tubo digestivo con dos aberturas, la boca y el ano. Todas las especies de este género también tienen una cápsula bucal característica, bien formada y casi esférica, dotada de dientes basales para cortar los tejidos del hospedador. Tienen un sistema nervioso, pero carecen de órganos excretores y sistema circulatorio. Los ovarios de las hembras son grandes y se abren al exterior por una abertura llamada vulva. Los machos tienen una bolsa cupulatrix y dos espículas para fijarse a la hembra durante la cúpula. Los huevos son ovoides, bastante pequeños, con una membrana fina y suelen contener embriones en fase mórula de 16 células. Tienen un ciclo vital directo, es decir, no intervienen hospedadores intermediarios. Las hembras adultas ponen huevos en el intestino grueso que evacúan al exterior por las heces. Una sola hembra puede producir unos 5.000 huevos durante varios meses. Una vez fuera del hospedador, las larvas se emergen de los huevos en unos pocos días y completan su desarrollo a larva L3 infectivas en 2 a 4 días en condiciones óptimas o en 3 a 4 semanas en condiciones peores, según humedad y la temperatura. La larva L3 muestra gran actividad en la humedad del suelo y puede nadar hacia arriba en una película acuosa que cubre la hierba con el rocío o las lluvias, comportamiento que le favorece la infestación en tiempos lluviosos así como el avanecer y también el anochecer. Una vez ingerida, las larvas L3 llegan también al intestino delgado y penetran la pared intestinal del ciego y el colon ventral, emigrando al hígado por la vena porta. Ahí permanecen unos 2 meses, mudan a larvas L4 y causan formación de nódulos. Seguidamente emigran al peritoneo, donde también producen nódulos. De ahí continúan su migración hacia el intestino grueso, donde completan su última muda y también dan lugar a formación de nódulos. Estos nódulos acaban por reventar y los adultos alcanzan la luz intestinal, donde, tras la cópula, las hembras empiezan a desovar, casi un año tras la ingestión de las larvas infectivas. El periodo de prepatencia es de 40 a 50 semanas, lo que sugiere no más de una generación cada año. Ocasionalmente, las larvas migratorias no se quedan en el hígado y pueden llegar a la cavidad pleural. Los estrongilos sequíneos pueden dañar gravemente el intestino grueso de los caballos afectados. No obstante, las larvas migratorias solo rara vez dañan gravemente los vasos sanguíneos y otros órganos, aunque pueden dañar el hígado y causar peritonitis. El daño que sufre el intestino puede causar problemas intestinales, trastornos nerviosos, diarrea, cólico y enterítico. El diagnóstico se basa en la detección de los huevos en las heces y el examen crópolo. El tratamiento más moderno consiste en antihelmínticos como macrositlactones, ivermectina y moxidectina. Estas son mucho más efectivas contra los estrongilos equinos porque matan la fase larvaria de estrongilos grandes, pequeños y adultos que habitan en el lumen. El control principalmente se basa en la desparicitación periódica del caballo para prevenir la infestación. También se controlan los bebederos, el drenaje bajo, de terrenos bajos, cuarentena en animales que ingresan al establecimiento para evitar que si tienen el parásito contagien a los otros, rotar las pasturas y no pastorear con el rocío metinal principalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!